Mucha expectativa, mucha ansia, mucho dolor de cabeza, muchas disparadas, muchas corridas, pero bueno, ya estamos ahí a un pasito, a pocos días y sí, estamos acomodando todo para brindarles a los tenistas la mejor comodidad y que pasen un lindo fin de semana puro tenis. Lo que tiene que ver con infraestructura, vi que pintaron la cancha que quedó re linda y bueno, obviamente que para el año que viene me imagino que piensan poder inaugurar las otras canchas que ya tienen proyectadas. Sí, sí, si Dios quiere, sí. Estas las pintamos en la semana, todos los años pintamos las canchas antes del torneo y sí, para el año que viene, si Dios quiere y todo va bien, ya vamos a tener las otras canchitas también para realizar el torneo con más comodidad también. ¿Cuántos tenistas esperan para esta competencia? Y alrededor de 150 más o menos. ¿Y de dónde van a venir los tenistas, de qué clubes? Y la mayoría se acerca de acá de los clubes de Santa Fe, de esta vez de Rosario no vinieron muchos tenistas, pero la mayoría vienen de acá de Santa Fe, del Club Banco, del Ferroviario, Gimnasio de Grima, no sé si el Quillá, después de Esportivo Norte Esperanza, de Libertad de San Jerónimo, bueno y después unos otros Güemes, el Aarón Castellano también de Esperanza. Por ahí para la gente que no es del ámbito del tenis criollo, que no conoce cuáles son los torneos y demás, ¿por qué es tan importante esta competencia para ustedes? Esta competencia es porque cada club que está asociado a la Asociación Santa Fe de Tenis Criollo tiene que realizar un torneo al año de la Asociación, del circuito de Asociación. A nosotros cuando abrió Güemes, se abrió el tenis criollo en Güemes, se nos propuso si queríamos agarrar una fecha y bueno, de corajudos, en ese momento la agarramos y dijimos que sí, que es más, teníamos la otra canchita, después se pudo hacer esta acá y bueno, y nos metimos dentro del circuito de lo que es el circuito de Asociación, en el año cada 15 días vos tenés un torneo de tenis, sea en Santa Fe, sea en Rosario, San Justo, San Jerónimo, cada 15 días hay un torneo y bueno, Güemes está dentro de ese circuito. Pablo, bueno, otra vez, siendo organizadores de este torneo, creo que esta es la tercera edición, ¿puede ser o me equivoco? No, este es el segundo, pero pasa que por ahí lo que pasó este verano, hicimos un torneo en dos etapas, uno había sido en enero y en febrero, pero fueron torneos internos, que como no hay fecha en esos meses, en enero y febrero, no hay fecha de asociación, hay cupos libres como para que los clubes puedan hacer torneos internos y así de esa forma también poder recaudar algo de dinero. Así que por eso sería así nuestro tercer torneo en el club y oficiales por asociación el segundo. Importante mantenerse, que no sea nada más una cuestión de hacer un torneo de más, sino que ya hace varios años, Pablo, que Güemes ya es parte justamente de la asociación, como decía Cristian, y bueno, está instalado como uno de los clubes importantes, por lo menos aquí en la zona. Sí, sí, como decís vos, está bueno mantenerse, seguir sosteniendo esto, seguir haciendo que crezca, por eso ese proyecto que se largó ahora en conjunto con el municipio, que gracias a ellos ya tenemos lo que tenemos y bueno, por suerte vamos a seguir creciendo, así que siempre tratando de sostener y mantener este deporte que se practica mucho en la zona, tanto acá en San Carlos como en otros clubes cercanos y tratar de seguir fomentándolo para que siga creciendo cada día más. Seba, más allá de que ustedes van a ser los anfitriones, los locales, me imagino que también va a haber subsedes, ¿en dónde más se va a estar jugando este torneo? Bueno, nosotros acá en la canchita de Güemes, por supuesto, como vos decís, y después vamos a tener las canchas en Unión Progresista, dos canchas, y en Argentinos, tres canchas. Después, por las dudas, están las canchas de Libertad, también que están pedidas y están cedidas, y el CEF, donde se hace Educación Física, que también está cedido, y por las dudas están ahí, por las dudas, si llegamos a necesitarlo. Seguramente un trabajo también un poquito en conjunto, el agradecimiento a esas instituciones que también le dan una mano para que, si bien el epicentro va a estar acá en Güemes, también una mano para poder organizar el torneo. Sí, siempre tratamos de colaborar entre instituciones y darnos una mano, siempre la mejor predisposición, así que bueno, contentos por eso y porque sin ellos, la verdad, no se podría realizar, nosotros con una sola cancha, así que sí, la verdad que nos viene muy bien. La última, bueno, esto arranca el sábado, estará finalizando seguramente el domingo por la tarde, cuéntame más o menos cómo sería el cronograma, y también si la gente se puede acercar, se puede venir a ver los partidos. Sí, esto arranca el sábado a la mañana con las categorías formativas, que terminan mediodía, pasado el mediodía, y después de las dos las tardes ya arranca lo que es mayores, y se extiende hasta el sábado tardecita noche, donde se juegan la mayoría de las finales, que si las finales se juegan en la cancha de Güemes, todo el público que quiera acercarse, todos están invitados a venir a ver un poco de tenis, a conocer el que no conozca, y bueno, va a haber cantina, va a haber servicio de buffet, así que están invitados a pasar un fin de semana mirando tenis.